La Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Autónoma de Sinaloa compartió el informe de resultados de la Auditoría Interna Nº 36 realizada al Sistema de Gestión de la Calidad del día 13 al 23 de febrero de este año mediante una reunión de clausura transmitida vía remota. Ahí, el director del Sistema de Gestión de la Calidad, Maestro Omar Armando Beltrán Zazueta, agradeció a los 55 auditores internos y a la Auditora Líder que evaluaron la conformidad de los 49 procesos certificados que conforman el alcance del Sistema de Gestión de la Calidad conforme a la norma ISO 9001-2015. Con lo anterior, concluye la primera actividad programada en el calendario para la evaluación de la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad 2023 que será seguida de la revisión por la Dirección del 27 al 28 de febrero y la auditoría externa efectuada por el organismo certificador ACCM América del 21 al 30 de marzo próximo. Entonces, en ese sentido, a nombre de nuestro rector, el doctor Jesús Maruña Molina, de todo el equipo de la Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad que nos toca dirigir, no nos queda más que agradecer nuevamente a la labor, a la nargua, realizada durante este periodo para concluir de manera satisfactoria y dar entrada a lo que viene en la evaluación de la conformidad a nivel externo con fines de recertificación y cumplir con los propósitos que establece nuestro rector en su plan de desarrollo. Finalmente, tomó la palabra la auditora líder Rosa María Guevara Salido para dar lectura al informe de resultados que estará disponible para su consulta en la página oficial de la Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad.guas.edu.mx Universidad Autónoma de Sinaloa